Ya estamos listos, ya estamos listos Ya pero yo el invitado Ya llegas, es sorpresa Son bien cercanos a ti ¿Cercanos a mi? Saben bastante de ti, tu sabes bastante de ellos Ya los espero acá afuera Bueno pues, ¿quiénes serán? Hola pa Mis hijos Sobrinos, ¿qué tal como están? Bueno, en esta oportunidad que les presento A mis dos hijos Ahí están, un aplauso para mí Señores, esto va a ser pero de candela Hoy si nos vamos a decir todas nuestras verdades Todas, todas Completitas No sabes lo que te espera papá O sea, completas, completas Bueno, para que ustedes conozcan a mis hijos Ella es Carla Vilches Carlitos, todos ustedes la conocen por el TikTok obviamente Siempre para conmigo en el TikTok y todas las cositas Él es el que no sale mucho en tele ni nada por el estilo Pero, Giancarlito, Giancarlito Vilches Y dos hijos de 37 y de 24 ¿Nos contamos todo? Todo, todo Todo, todito, todo Todito Pero no podemos dejar algo de... Nada, nada, nada Ya pero, espérate hijo, una consulta ¿Por qué tú me dices nada, nada? Como molesta Porque ya toca 37 años espero para esto ¿Tú tienes algo que decirme también? Bueno, tú ya sabes ya lo que hemos hablado No sé cuándo En la casa Entonces, arrancamos, ¿no? No, pero papá, papá Yo tengo que ir donde mi flaquita, Vito O sea, y más bien te quería decir ¿No tienes unas pisitas por ahí? Ya he visto que papá vienes te da ¿Cómo que hazte una? O no te pases, vecino Hermano, ¿te han pisado? ¿Te has vuelto? Sí, yo estoy ya por la flaquita ahorita Pero ven, ven, ven al toque Te voy a traer unas pisitas ya Papayón, ¿todavía quieres? La mejor pisa del país Espérate, espérate Viene mi chanchito alegre Mi chiquitín Desde chiquito ya Mis dos hijos Hola Esto va a ser un terremoto este carro Se va a mover pero como una bomba al tiempo Aguanta, haz su madre Pasa, pasa, pasa Ahí está Listo ¿Chapaste? Ya está, listo ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Dónde vas? Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya me voy La has llamado bien, ¿ah? Pero escúchame Pero escúchame, ¿no puedes dejar un parcito para la gente? No, no, este No, mi señora también come Bueno Llegó mi momento Estamos solos Ahora Pero hijita, lo dices Pero con unas ganas Como que llegó tu momento O sea 37 años, padre ¿Te acuerdas? Ah, vas a arrancar Ya, arrancamos ¿O arrancas tú? No, arrancas, no, no tengo ningún problema ¿Te acuerdas cuando me dejaste en el colegio? Cuando creo yo que tenía 8 añitos Y me dejaste Pucha, si te quedaste en la casa de la profesora, ¿no? Hasta las 9 y media de la noche Pucha, me desesperé horrible, ¿no sabes? Fue como algo... Es que yo me había cambiado de casa, ¿acuerdas? Claro, sí En San Martín de Porres viví Me había cambiado recién de casa Y la costumbre de que siempre te recogía tu mamá, pues Claro Y a la final, sí, sí Dormí, almorcé, todo Ahí te pego, perdón Ya, estás perdonado, hija, la verdad ¿Tú sabes cómo naciste tú, no cierto? No, a ver Naciste en plena época del terrorismo Ah, asco Naciste en plena época, tú eres del año 86 Claro, 86 Claro, tú eres del 3 de julio del año 1986 Tampoco te llena mi edad, papá Ah, ya, ya Es más suave, nomás Yo ya dijiste 37 Se me van por ahí los, tú sabes Los colágenos Los colágenos, se me van a ir Yo fui muy feliz, ¿sabes, cuando naciste tú? Y yo, yo, yo sí quería mujer Sí, aunque tu mamá diga que no No es que yo en ese momento quería tener una hija Yo estaba muy chiquillo, tenía ¿Sabes que yo tenía 18 años, no cierto? Claro Cuando tú naciste Sí Yo era un niño también También Claro, por supuesto Pero si te acuerdas lo que hacía de niña Todo, todo La trepada, la trepada De niña eras, pero bailarina En el colegio todo lo veías Bailar, saltar, brincar Todo lo que era actuación Eras aplicadita en el colegio En el salón eran 25 Y tú estabas entre los 24 Tu quinceañero, ¿dónde te fuiste? ¿Quinceañero? Sí No tuviste fiesta No quería fiesta No quería fiesta, pues claro No pasaste Pero mira, ¿cómo es la vida? No quisiste tu fiesta de quinceañero Pero sin embargo Te encantaban las fiestas Sí, me iba a la discoteca Algunos por ahí me van a ver Me van a reconocer seguro Pero sí me gustaba ir a las fiestas Y yo despedía a las orquestas Sí, oye Por eso te decían en el barrio de Cerrín, ¿no? Te quedabas hasta el final Hasta el final Yo le pagaba, ¿no sabías? No Yo le pagaba a las orquestas Ah Sí, mi mamá me decía que le traiga el pan Más bien Una de tus travesuras más bravas que hayas tenido A ver No, no, no Ninguna travesura Fuerte, ¿no? Yo me acuerdo de una horita Y te voy a tumbar, ¿ah? 17 años tenías No, 18 No, no creo que 18 años tenías Algo así Cuando te fuiste de viaje Ay, ay, ay Ah, te olvidaste Tenía 18 18 años No me escapé Tenía, tenía Señores Tenía 18 años, ¿ah? Y ya le había dicho Ya había tramado de escapar Eso no lo sabe nadie Esto no lo sabe Esto es en exclusiva Sí, nadie lo sabe Nadie, absolutamente nadie Ni creo que Muchos de la familia tampoco no lo saben Bueno, ¿sabes qué? Se fue, ¿no? Ajá Para que veas Pero lamentablemente En esos momentos Uno cree estar enamorada ¿Ya? ¿Crees? Para mí creo que fue una ilusión No, cree, no Es una ilusión Sí, me equivoqué No, pero cuenta ¿Cómo hiciste todo? Ah, sí, obviamente Me hice la dormida Obviamente Mi mamá me dijo con mi hermano Vamos a comer No, me duele la barriga Y ya estaba preparada Mi maleta Ya había comprado Mi pasaje en el bus Para ir a Marequipa Con miedo, sí Por la reacción más De mi papá Que de mi mamá Por todos lados me buscaron Pero a mí me dio risa Porque tu mamá llorando Carlos, Carlos Mi hija se fue de la casa Y yo le he visto Que hay unas cosas de ella Que ya no están acá Y yo todo tranquilito Le dije Oye, Noemí ¿Sabes qué? Ella va a regresar, ¿no? ¿Cierto? No, no, mija Ella no regresa Noemí Apenas le falte plata Lo primero que iba a hacer Es llamarte a ti O me va a llamar a mí Aunque yo a mí Lo dudo Le dije ¿En cuántos días llamaste? A los dos días, creo ¿Dos, tres días? Me fui sin celular No tenía celular Me buscaron Lo llamaron a la persona Y ya, pues no Me gané mi, pues Mi gritada Bueno, creo que Voy a ser sincera Porque no Todos los que me conocen Por el medio Que me paran viendo Todos los días Que es TikTok Saben Que le tengo Un súper respeto A mi papá Y él lo sabe Y creo que más Me dolió La reacción de mi papá Que mi mamá, pues no Literal no me dejabas ir Pero ni a la esquina Ya Me has llevado a las fiestas Tú ibas a tu fiesta Con tus amistades Y yo te decía bien claro ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Tu mamá te decía Yo le doy permiso hasta las 12 Y ahí yo lo voy a permiso Hasta las 2 de la mañana Y ahí, ¿qué hacía yo? Yo te esperaba Fuera de la fiesta Yo te llamaba por teléfono No Ah, ya Una sola vez Me llamaste por el micrófono De una discoteca Señorito Señorito Carraviche Su papá la está esperando Y me hice las onzas Como que me iba al baño Y tuve que salir Y yo papá estaba esperándome En el carro Y yo papá No, es que dijita Tú me has dicho las 2 Y son 2 y 10 Ya, pues está bien pues Era las 2 de la mañana En mi época Las 2 eran las 10 para las 2 No, pues Tu época pues Y ahí O sea, me estás diciendo viejo Ya estás viejo Ya, ahora te voy a preguntar Algo que nunca he preguntado Ya que yo soy Yo soy bien celoso De verdad Mano, ¿qué opina la mano? Ah, no sé Está feliz ¿Cuántos enamorados has tenido? Hablamos de enamorados oficial Estamos hablando Esta es la parte Que más me ha dado Pero enamorados oficiales He tenido 5 ¿5? Ya, si estamos Hablamos de De bastante De besitos y abrazos Ya, sí pues No ¿Para qué negarlo? Tu primer beso hija Mira, mira Te estoy preguntando a mi hija Si estás preguntando cosas Que no deberías preguntar No, sí Quiero saberlo Ahora sí las quiero saber Nunca me has preguntado Nunca te he preguntado Tu primer beso A los 11 ¿11 años? 11 años me besaron ¿En dónde? ¿En colegio? No en la casa fe ¿En tu casa? En el barrio, sí ¿En tu barrio? Yo guapísimo ¿Para qué negarlo? Pues en su época Pues no ¿Ya? 11 años Dijiste eso Y era bien niña 11 Y 4 años Estuve con él todavía ¿Ah, sí? Sí, claro ¿Cómo 4 años Estuviste con él? Éramos enamoraditos Pues ¿Desde los 11? Claro Si no que nadie sabía Que es otra cosa Concha de su madre Corta la grabación No Hay que cortar Ahora vamos a jugar Nosotros este jueguito Que siempre se juega Aquí en el carro ¿Tú ves el problema ¿Sí o no? Claro Ya, entonces ahora El ABC de mi tío Vilches En este caso Se va a llamar Su cindirón Para que tenga su altura En este caso Se va a llamar El ABC De mi viejo Arrancamos Ah, yo no sé papá La gente me echa un dicto Que tiene que hablar El carrapicho Bueno pues Sí, pues lo tengo que hacer Porque si no lo hago Después me van a criticar Y aparte de eso Te vas a molestar ¿Cómo lo haremos Ahora pues? Depende del momento Ahora yo estoy Con un achivolado Pero meto rumba Por todos lados Espero sea así No te dueran las piernas Fuerza es lo que menos Le puede faltar a tu viejo Fuerza tengo Pero hasta los 90 años Estás gatito ya Estás gatito Estás gatito Humo Humo te vas a hacer ¿Sabes cuándo? Cuando me veas bailando Pero que la rompo Y rajo Vas a ver Imagen nomás me das ¿Qué? Imagen nada más ¿Sí? Juana me había dicho Hace mucho tiempo De que tú Eres una persona Que al final No se pide un día Y era agradecida Con tu papá ¿Qué había dicho eso? A mí me dijo Kiko Que tú no bailas como él Liliana Ay Liliana Liliana Cuando bailaba El carrapicho Cogía Qué rica Liliana Mentirosa Liliana ¿Por qué? Me dijo que no bailabas Nada Nunca Nunca te debió decir eso ¿Sabes por qué? Porque soy el mejor bailarín De este planeta Y todo el mundo lo sabe hija Oso Eso es lo que parece Pareces un oso Puta madre Deja de joderme ¿Qué? No puedo creerlo Razón tenía mi abuela Sapasa Yo sabía que mi mamá Era bien sapasa Tu abuela es zapa Es terca como la mula Me acabo de acordar de algo No voy a bailar el carrapicho contigo ¿Sabes por qué? Porque tengo malos meniscos Vilches somos Tienes que bailar Ya sabes ¡Wivas! ¡Wivas! Que voy a bailar contigo ¡Las Wivas! No voy a bailar contigo nunca Chispa No sé qué decir Y Te dejé muda Y Zapatos es lo que me tienes que comprar Ya sabes Ay Dios mío Estuvo bueno ¿Te vacilaste? Muy buena Es divertida Viejita Ahora sí ya ¿Y es tarde? ¿Y es tarde? ¿Y es tarde? ¿Y es tarde? ¿Pero un ratito más apetito? No Mis hijos tienen que comer ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hazte una pepapi Pues no te pases Si otro hermano sacó pizza ¿Tú vas a sacar también otra? Algo Pollito puede ser ¿Qué te pasa tú por mi madre? Ya Ya Yo tengo el verdadero Como debe ser Chiquitín 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 Oye ven Está completo ¿no? Claro Es para mis nietos No arañes No pellizques hoy Gracias Completito Ahí te hijita Con mucho cariño para ti Lo mejor que hay ahorita En pollitos O pelliz O es la solución Maravilloso Una cosa de loco Ay, ay, ay Uy ¿Y tus manos vacías? Ya Ya se le empujaron Todo allá Oye pero viste Traigo uno para la casa Aunque sea No No sobró También tiene sus hermanos Todo Más bien rico Está bueno Gracias Te pasaste Sin vergüenza Que tiene gatos También tiene todo Todo Ah Tienen cuatro gatos Cuatro gatos Cuatro gatos Claro También comen sus pisitas Y todo Gracias fue con mi hermana Bueno Bien, bien Uy Nos hemos vacilado duro Aparte de vacilarnos bien Ya nos hemos dicho Nuestras verdades también Todo completo Completito Así como yo he esperado También este momento Tan especial Para decirte toda tu vida entera Ya vamos Con todo Vamos Con todo Ahora Lo que yo siempre he querido saber Es una cosa ¿Piensas o no piensas Que vas a ser el sucesor De tu viejo? ¿Sucesor en qué sentido? No Si Estamos hablando De que La penejada No creo Que llegue a tu nivel Pero Si me defiendo No soy El más palomía Del mundo Pero Si Tengo mis cosas No Si eres palomía Si soy Lo que pasa es que Soy respetuoso También Eso vale Creo que la palomía Creo que la palomía También va Con que ser respetuoso O sea No tiene que ser malcriado Con lo que llamamos criollada Exactamente Se utiliza el peruano Pero no es que seas maleducado Con las personas mayores O en general con cualquier Este Tipo de persona ¿Y ahora qué? Estás pegado con tu flaca ¿No? Si Ya tenemos ya Más de cuatro meses Opa Te ves enamorado Si Creo que te viste enamorado Una sola vez en tu vida Pero A intermedio Ahora si te ves más pegado Que nunca Es que uno ya es más maduro También O sea Los sentimientos son diferentes Cuando uno eres más chivole Es más alocado Más ¿No? Más pensando con la de abajo Que con la de arriba Oye Ahorita que me acuerdo Me hiciste Gastar plata por gusto Cuéntalo Ah no Amaro Cuando yo salí del colegio Para lo que obviamente No saben Yo salí del colegio Yo dije Voy a estudiar algo Que me dé plata Nada más que plata De verdad Busqué algo Que me dé plata Y administración Me fui a administración Y negocios internacionales Yo más malos números Malo Cálculo Todo eso Estadística Nada Malo Malo Yo dije Me meto Y no No aguanté Este Medio ciclo Medio ciclo Y dije No esto no es para mí No 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 Esto no pasa nada Y yo no sabía que estudiar Hasta que me vi Me acuerdo Un Un anuncio En Facebook Me vi un anuncio En Facebook De Isil Y dije Ah bueno Acá está chévere Me gusta Tiene periodismo deportivo Y dije Oye Si yo no Yo quería ser futbolista Quería ser futbolista Estudiaste En la escuela De Juliño Claro Estaba Estaba en la reserva de Cristal También Ah verdad Estuviste en la reserva de Cristal También estuve ahí Pero no O sea no no Yo era muy vago La verdad Muy vago Para levantarme Me encantaba jugar fútbol Es lo que más amo Pero hay que entrenar Hay que ser disciplinado Y no no era lo mío La verdad Entonces dije Algo que tenga que ver Con el deporte Yo amo Me gustan los deportes En general Pero amo más el fútbol Y dije bueno Pero es muy deportivo Y ya me metí Y bueno Ahorita soy feliz Si acabaste la carrera Estoy tranquilo Y soy Estoy contento Con lo que hago Si pues Pero siempre pregunto Y o sea me lo pregunto yo mismo Nunca te lo he preguntado a ti ¿Eres feliz Viviendo con tu papá? Si claro Estoy tranquilo Todos los sábados de mi vida Soy infeliz No ya no Ya le he bajado al ritmo Señores No duermo los sábados No duermo Si Y no duermo ¿Sabes por qué? Porque no quieres Mira Que sinvergüenza A veces Yo si soy fiestero al man Eso si no lo voy Juerguero 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 Así La pachada No yo soy Rey de esa vaina Puta Pero mira como es la vida Para que veas lo que acabas de decir ahorita Tu vacilón arranca entre la una y la dos de la mañana Si Ya Y a esa hora yo Mi vacilón es querer dormir Claro No puedo Bueno también le da Pues no O sea también quieres dormir Quieres descansar Y luego Chucha Me ha dicho viejo Me parece huevón No con elegancia Con elegancia Un consejo Que recuerdes Que te ha dado tu papá Un consejo Un buen consejo El que tú quieras Bueno me has dado varios Pero uno en mi vida Que puedo recordar mucho Es que obviamente Cuando vaya a tener un hijo O sea siempre Con la cautela del mundo Siempre uno tiene que estar planificado Creo que la planificación Es muy importante Que no se me chipotee Como se dice también Y si Esos son dos recuerdos Hablando de chipotear Hablando de chipotear Yo pues trabajaba para condón de espiel Te acuerdas Te cagas de risa Yo trabajaba para condón de espiel Señores Y me regalaron una caja inmensa Ya sabemos que se ríen Me regalaron una caja inmensa Señores Obviamente para que te puedas cuidar Que es lo que se utiliza Hace muchísimos años Y a todos se los recomiendo Hay que cuidarse Siempre Y esa caja ¿Por qué se desapareció? De a poquito Iba bajando Tú lo utilizabas seguro Ah puta que eres sinvergüenza Yo todavía lo utilizaba No, no La verdad que Bueno No voy a contar todavía Habían bastantes Bastantes Curiosos Es que Habían bastantes Este sabor Todo De todo La curiosidad Este Me llamó Y dije a ver No es cuantos Y la verdad que lo metía Tiene una maletita Metí cada una Así Metía De diferentes Sí, sí, sí Claro De diferentes colores Y sabores De todo Una locura Arrancamos señores El ABC Ya no es de mi tío Vilches hoy día El ABC de tu viejo Ya Tengo no 3, 2, 1 Arranca tú Apá Te quería pedir permiso Para hacer algo Bonito te crees Ahora sí me pides permiso ¿No cierto? ¿Cómo me gustaría decirte Que la fiesta será en mi casa? Depende de qué tipo de fiesta Quieras organizar Porque de pronto tú te rayas Haces un fiestón Un juergón No, no, yo tampoco no es En veces En veces En veces lo hago No siempre En la casa no En cualquier lugar Si quieres te alquilo en un local Pero en la casa no Bueno 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 Ah, bueno Bueno Estaría bueno que me dejes Hacerlo en la casa Hilo dental Si se ponen todos ustedes Hilo dental Te lo juro por mi madre Yo te dejo Y te doy permiso Que lo hagan en la casa Jarras Hay que tener Jarras para el trago En la casa Jarras para el trago Ni cagando Caca Primero me tiro yo en la cara Antes que haga la fiesta ahí Los chicos son buena gente Y no hacen ningún desorden Tú los conoces Mierda Mierda De lo que va a pasar ahí ¿Sabes por qué? Porque ustedes son jóvenes Y lo único que hacen Es joder, joder Y hacer mierda a la casa Nada, nada No sucede absolutamente nada En la casa Tú sabes cómo la cuido ¿Tú crees que te voy a creer? Ni cagando No, no, no Estás loco No, no, no No te voy a permitir Oh, bueno Yo quisiera decirte de nuevo Reiterarte que me gustaría Hacer en la casa Pero tienes que entender hijo En la casa no lo puedes hacer Porque la casa Puede tener un tamaño regular Pero no Porque tus amigos Hacen mierda la casa No Quesos Quesos y jamones Con el vinito va muy bien Para la casa Rosita Oh, si va rosita Te lo paso Porque si no No pasa nada Sería muy simple La verdad Es que me digas sí o no ¿Tú estás loco? No, no, no Jan, no lo vas a hacer Y tú lo vas a hacer Porque no me das la gana Uy, no seas malo pues Por favor Venir 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 yo aquí ¿Para qué? ¿Para qué quiero venir yo aquí? Guau De verdad que no puedo creer Que no me dejes hacer A la casa Guau Xiaomi 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 es tu amiga ¿No es cierto? Y esa chica Sí es responsable No como ustedes Que se paran chupando Todos los tragos Y no Ni se dan cuenta Cuando están borrachos Yara pa Yara ¿Verdad? ¿Cómo no vas a dejar Pasar la fiesta en la casa? Ni cagando Ni cagando Ni cagando Listo Ahora sí nos vamos No, pero pa Lo de la fiesta En serio ¿La fiesta en serio? De verdad Para Halloween ¿Ah? Para Halloween ¿Estoy bien para Halloween? Claro Con temática y todo No, no Tú sabes que a mí La fiesta en la casa No me gusta Porque si no Si no sabes qué pasa Destruyen la casa La fiesta ¿Cómo no vas a la fiesta? Te invitaba Te invitaba todavía Oye, ¿tú te vistes así Como si nada, hija? Bueno, señores Ustedes acaban de conocer A mis dos hijos Villancarlo Ahí está mi Carlita Por supuesto Los amo Te amamos Con toda mi alma ¿Sí? Ustedes lo saben Sí, padre ¿Hasta el final juntos? Hasta el final ¿Mano cada uno de los tres? Sí Hasta el final juntos Como una buena familia Somos los Wilches, señores Ya lo saben Creo que no me gusta tu carácter ¿Qué renegó? O sea Siempre crees tener la razón Y te cierras ahí ¿Eso cuando eras chiquilla? Creo que he esperado tantos años Para decirlo Algún roche Que yo les haya hecho pasar a ustedes Cuéntame Tú Que hayas ido hasta ¿Hasta dónde? A Los Olivos A buscar a un enamoradito Ahí para Quererle meter su Yo tenía mi enamoradita Y me había quedado dormido Después de una reunión Y me buscaste Y además está todo Serenado en la Molina Gozo Eran las nueve de la mañana Del día siguiente Con el pan Con el pan Ah, huevón Viver Creo yo ¿Estás enamoradito? Enamorado ¿Y tu mamá sabía? No, tampoco ¿Y por qué nunca me has contado? No sé Porque como tres menos El osito Muy así Ah, dije mejor no Pues nadie sabía Listo O sea, por qué nos fueron Chancando Chancando Y chancando Ahora tú me vas a contar ¿Anoche qué te has dicho? Claro ¿Anoche? ¿Anoche? ¿Anoche fue? ¿Anoche fue? ¿Qué? ¡No, eh! 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 ¡No, eh!